¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora sí llegó el momento entonces de la Palabra de Dios. Estamos listos para nuestro primer estudio, recordando que son tres estudios de la Biblia que hacemos acá en el matutino. Vamos a empezar con el número uno para poder llegar al número tres. Vamos con Marcos capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 21, tenemos a mi amigo el Pastor Henry Aldana, que lo está haciendo excelentemente bien en estos matutinos, que Dios lo bendiga. De verdad que el Pastor Henry es un gran apoyo, una gran ayuda en estos matutinos y que Dios lo ha escogido para este gran trabajo. Fíjense ustedes que ya tiene tiempo sin vacaciones Henry, que Dios lo bendiga. ¡Adelante, hermano Henry! No te preocupes, hermano Juan, no te preocupes, todo está fríamente calculado. ¡Vámonos! Capítulo 2 del Evangelio según San Marco y dice así. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Nuestra primera enseñanza en estos matutinos, primer día de la semana en estos matutinos. Dios eterno, envía de tu gloria, declaramos unos matutinos llenos de tu bendición, unas concentraciones apoteósicas en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y nosotros tu pueblo decimos. Amén. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Estamos felices, contentos. Nos ha llegado refuerzo desde Punto Fijo. Sí, Señor, los muchachos camarógrafos desde Punto Fijo están con nosotros. Ellos se van a quedar acá haciendo la guardia, juntamente con uno de los pastores que Dios ha usado mucho, mucho, nuestro hermano Ali Ure, pastor allá en Punto Fijo, muchos años. Así que, de verdad, el Señor los ha traído para ayudarnos aquí. Y lo hacen muy bien. Que Dios los bendiga y bienvenidos los muchachos. Ya mañana, ya mañana estará nuestro hermano Ali Ure con todos nosotros. Gloria al Señor. Ok, vamos a la palabra, vamos a la palabra. Y tomando ya el versículo 1, 2 y 3 que me corresponde del libro de Marcos. El libro de Marcos. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. El Señor Jesucristo visitó a Capernaum cuando sanó a la suegra de Pedro. ¿Se recuerdan? Que la suegra de Pedro estaba muy enferma, tenía fiebre. Tenía fiebre, hermanos queridos. Pero, ¿qué sucedió ahí? Bueno, el Señor, el Señor sanó a la suegra de Pedro. Sanó a la suegra de Pedro. El Señor la sanó. Y venía mucha gente. Venía mucha gente. ¿Por qué? Porque sabía que el Señor estaba ahí. Y el Señor sanó enfermos, libertó endemoniados. Pero llegó un momento que él tuvo que retirarse de ahí de Capernaum. Pero, ¿hacia dónde se fue? Se fue al desierto. Y dice la Biblia que oraba. Eso está en el capítulo anterior que estuvimos estudiando. Quiero decir, hermanos queridos, que ahora el Señor regresa a Capernaum. Aquí dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Porque él se había ido al desierto. El Señor lo llevó e hizo cantidades de milagros por allá. Pero entonces regresó a Capernaum. Pero, cuando él llegó a Capernaum, ¿qué pasó? Aquí dice, y se oyó que estaba en casa. Parece mentira, pero es una realidad. Cuando la gente oye que Jesús había llegado a Capernaum, había llegado a su casa. Porque Capernaum fue como su casa, su base de operaciones. Él salía por allá, por acá, pero siempre llegaba a Capernaum. Capernaum para el Señor Jesucristo era como cuando un evangelista, evangelista y recorre toda Venezuela, pero tiene una Capernaum. Tiene un lugar donde quizás tiene la familia, la iglesia donde se congrega. El Señor se reportaba, no es como algunos evangelistas hoy, que no se congregan en ningún lado. No tienen pastor. El Señor Jesucristo salía, sanaba, se iba al desierto, sanaba, se iba a las aldeas, pero siempre regresaba. ¿A dónde? A Capernaum. La gente ya sabía que el Señor iba a regresar a Capernaum. Y aquí dice que se corrió la noticia que Jesús estaba en su casa, en Capernaum. ¿Qué es una Capernaum? Para un evangelista, para decir así, una Capernaum para un evangelista es donde él llega. Puede hacer campaña por todo lado, pero siempre va a tener un lugar donde llegar, donde rendir cuenta. Si es un pastor, si es un pastor, el evangelista, él tiene que venir a Capernaum, mover la palangana ahí. Y cuando el Señor le abra puertas, vuelve a salir. Pero, y cuando no es pastor, indiscutiblemente, ese evangelista tiene, por lógica, debe tener un pastor que lo pastoree. Y sale, predica, pero siempre regresa, ¿a qué? A dar cuenta en su iglesia. Y el Señor Jesucristo siempre regresaba. ¿A dónde? A Capernaum. Dice el versículo 2. E inmediatamente, se juntaron muchos, muchos, de manera que ya no cabían, ni aún a la puerta, y les predicaba, ¿qué les predicaba? La palabra. La palabra. El Señor Jesucristo no andaba jugando carrito. No tenía tiempo para más nada. Para la palabra, sanar enfermo, libertar endemoniado, porque para eso, él lo dijo, para eso me envió el Padre. Para libertar a los cautivos. E inmediatamente, se juntaron muchos. Cuando se juntaron la gente en Capernaum, cuando escucharon que Jesús estaba en la casa. ¿Dónde era la llegada de Jesús? La casa de Pedro. ¿Dónde vivía la suegra de Pedro? Me dijo un borrachito una vez, me dijo, Pastor, si usted sabe bastante, ¿por qué fue que Pedro negó a Jesús? Y de verdad, no sé por qué lo negó, le digo yo. Yo sí sé, me dijo, porque él le sanó a la suegra. Yo le dije, no, tú estás equivocado, que el Señor reprenda al diablo. Tú como que eres enemigo de tu suegra. No es verdad. Hermanos queridos, mucha gente se reunieron, porque sabían que allí estaba Jesús. Hermano, cuando hay un ministro de Dios, un hombre de Dios, cuando es un hombre de Dios. Y ese hombre de Dios sale, por allá hace cualquier actividad. En la ciudad donde él vive, ¿qué hace la gente cuando esa persona regresa a su casa? Están pendientes. Están pendientes porque quieren ver al siervo del Señor. Y usted dirá, pero hay alguno que regresa y no causa nada. Bueno, debe causar algo, o rechazo, o bendición. Ojalá que nosotros causemos bendición cuando regresamos de nuestro viaje a la casa, a Capernaum. Bendito sea el Señor. Dice que de manera que ya no cabían. La casita de Pedro estaba full. Ya no cabía más nadie. Ni aún a la puerta. Imagínense, todo estaba tramadito a gente. Hermano, porque a la gente le gusta. Uno buscaban al Señor por la palabra. Habían otros que lo buscaban por la comida. Y había otros que lo buscaban para ser sanos. Para ser libres. Y aquí dice que la casa estaba llena. Ni había entrado en la puerta. Y dice, y le predicaba la palabra. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Predicar la palabra, hermano. Eso es lo nuestro. ¿Cómo nosotros vamos a poner a hablar de política? Si nosotros no conocemos de eso. No podemos estar hablando de otras cosas porque no conocemos el tema. Pero si hablamos de la palabra porque el Señor nos la ha enseñado. Y dice el verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Que era cargado por cuatro. Hermano, de repente llega cuatro hombres con un paralítico. Guindando, hermano. A lo mejor agarraron la cama entre los cuatro. Y se lo llevaron colgando a ese hombre. No había entrada. Pero ellos hicieron la diligencia de llevar el hombre. Ahora, ¿qué va a pasar? Eso lo vamos a saber más adelante. Por eso le dejamos a nuestro hermano Enri Aldana. El cual nos va a decir qué pasó con ese hombre. Que Dios me le bendiga. Y que Dios me le guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mis amados hermanos, la importancia de tener buenos amigos. Se supo que Jesús estaba en casa. Y aquellos amigos decidieron ayudar a aquel que se encontraba en una situación precaria. Pues la escritura dice que era paralítico. No se detuvieron ante nada. Aquellos cuatro amigos agarraron a aquel paralítico. Lo trasladaron a donde se encontraba Jesús. Un espectáculo por las calles por Borienta de Capernaum. Cuatro hombres dando un espectáculo. Levantando a un hombre que era conocido como el paralítico. Allá llegaron, pero para su asombro dice que cuando llegaron al lugar en la casa donde Jesús estaba. Dice el versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud. Aquellos cuatro amigos juntos, cuatro amigos del paralítico. Cuando llegaron a la casa donde estaba Jesús descubrieron y dijeron es imposible acercarnos porque la multitud es grandísima. No hay manera de acercarnos a él. Pero uno de ellos quizás el Espíritu Santo le dio el deseo. Y entonces vamos a descubrir dónde está Jesús. Miraron, observaron, vieron la casa de la manera que pudieron y dijeron Jesús está, vamos a suponer, está en la sala. Creo que nos podemos subir, abrimos una abertura en el techo y entonces allí hacemos que nuestro amigo reciba un milagro. Es importante en esta época cuando la gente no tiene buen amigo. Porque cuando tienes problemas con la mujer el amigo te invita a la cantina. Cuando tienes problemas económicos te invitan a un robo. Cuando tienes problemas espirituales te vas a la brujería, al espiritismo. Pero estos amigos estaban haciendo algo maravilloso. Estaban llevando aquel paralítico a donde se encontraba Jesús. Se les presentó una dificultad. No podían llegar a donde estaba Jesús, pero la idearon. Se subieron al techo. Comenzaron a abrir un orificio calculando. Ahí está Jesús. Creo que podían escuchar el mensaje del Señor. Empezaron a abrir en el techo para colocar a través de esa abertura a su amigo el paralítico. Dice descubrieron el techo de donde estaba Jesús. Y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Que bueno es cuando los hombres no se detienen ante nada. Ellos sabían que Jesús estaba allí. Hicieron un esfuerzo. Hoy es el día de tu milagro. Hoy vas a salir caminando. Jesús está en casa y vamos a aprovecharlo. Eso significa fe. Eso significa confianza. Y usted me dirá hermano Henry. Ellos abrieron un hueco en el techo. Movieron al amigo. Y se hicieron un esfuerzo. Usted está en mejor condición que ellos. Porque usted sentado allí en su cama o acostado en su cama sentado en una silla. Usted puede acercarse a Jesús sin necesidad de abrir un hueco en el techo. Solamente encendiendo la radio o encendiendo la televisión. El milagro es para su vida. Aquellos amigos estaban diciéndole vas a recibir un milagro. Hoy no son cuatro hombres. Somos miles y miles y miles a través del mundo que le decimos que en Jesucristo hay un milagro. Luego que hicieron la abertura comenzaron a descender aquel paralítico. Y dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico. Hijo tus pecados te son perdonados. Hijo tus pecados te son perdonados. Ellos iban en busca de un milagro. Ellos iban en busca de que él pudiera caminar. Pero que sorpresa para ellos. Ahora Jesús le dice es que sus pecados son perdonados. Aquellos cuatro hombres abrieron una abertura. Pagaron seguro el techo para ver a Jesús. Ya usted no tiene necesidad de pagar nada. Porque por gracia somos salvos mediante la fe. Cristo en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados. De tal manera que solamente en Cristo usted consigue salvación y vida eterna. Aproveche el día de hoy porque la salvación ha llegado a su casa. Ya no por encima del techo ni por la puerta allí en su radio receptor. A través de la televisión Cristo te dice he venido a salvarte. ¡Gloria a Dios! Bueno, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Me corresponde el versículo 6, 7 y 8. Y dice Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Porque habla este así. Blasfemias dice ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y aconteció luego Jesús. Dice Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? Vemos el gran milagro que Jesucristo acaba de hacer. Este hombre lo bajan por el techo. Jesucristo le da la palabra de la restauración espiritual primeramente. Porque Jesucristo primero le perdona sus pecados. Y cuando Jesucristo le perdona los pecados a este paralítico, se quedan atemorizados, a aquella gente asombrados. Digo ¿Cómo puede hacer estas cosas? Si no solamente Dios es el que perdona pecado. ¿Y cómo este hombre puede hablar así? De manera que cavilaban dentro de sus corazones, entre sí. Y hacían esa pregunta, ¿cómo este hombre puede hacer esto? Pero Jesucristo conociendo las intenciones, porque el Señor conoce aún las intenciones del corazón del hombre. En la misma palabra dice que no está el pensamiento dentro de sí mismo, dentro de mí, dijo el salmista, cuando tú lo conoces o Dios. Es importante como Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y Jesucristo, pues conocía el pensamiento que había en ellos. ¿Cómo cavilaban dentro de sí, hablando de tal manera dentro de sus corazones, cómo podía perdonar este hombre estos pecados? Y dice la Escritura, en el versículo 7, ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿Quién puede perdonar pecados si no sólo Dios? Ellos, ellos no conocían, aún siendo los escribas, siendo la gente que escribían, la ley que estaban pendientes de que ni una tilde, ni una jota de las Escrituras pasase por alto, aún así no conocían la visitación de Dios al pueblo de Israel. Ellos no conocían el don de Dios, el regalo de Dios que había llegado al pueblo de Israel a través de Jesucristo, porque conocían las Escrituras materialmente, pero no sabían discernir espiritualmente el tiempo de la visitación de Dios sobre ellos. Por eso ellos piensan que Jesucristo era un hombre natural, un hombre como cualquier otro hombre, no sabiendo que Jesucristo era el Salvador del mundo, el que vino a morir por nuestros pecados y que tenía todo el poder, toda la autoridad de perdonar los pecados del mundo. Por eso Juan, conociendo a Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía que Jesucristo sí tenía el poder y la autoridad de perdonar y quitar el pecado del ser humano, por eso él con esa autoridad le dice al hombre paralítico, tus pecados te son perdonados, porque tenía todo el poder y toda la autoridad. Ahora esta gente no conocían, no conocían el poder y la autoridad de Dios, por eso hablan de esta manera. Por eso Jesucristo les dice en el versículo 8, dice, y aconteció luego que Jesús, conociendo, dice, luego Jesús, su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué dudáis? ¿Por qué hacéis esta pregunta dentro de estos corazones? ¿Cuántas personas, al oír el Evangelio de Jesucristo, al oír que estamos predicando la palabra de Dios a través de estos matutinos, algunos hablan y murmuran entre sí, quizás no comentan con alguien, pero entre sí murmuran, esto no puede ser, ¿quién ha visto esto? Si la religión que yo creí, cuando la que me enseñó mi padre, o la que me enseñó mi madre, fue esta, yo creo que eso no está bien. Y dentro de sus corazones, si hacen una pregunta, un interrogante, que lo está condenando, o lo está perjudicando, porque este es el Evangelio que Jesucristo nos ha mandado a predicar, este es el Evangelio que te salva, el mismo Cristo que habló con esta gente, es el mismo que hoy está hablando contigo, es el mismo que hoy te da la palabra de salvación, y que durante estos días, durante todos estos años, hemos venido hablando del Evangelio de Jesucristo, querido amigo, y que grandes acontecimientos Dios trae sobre esta ciudad, y sobre muchas ciudades de Venezuela, para seguir anunciando este Evangelio, y extendiéndolo, esos milagros que Jesucristo hizo con este hombre, levantando este paralítico, dándole esa libertad, sacándolo de esa cama, y mandándolo a su casa, pues eso mismo acontecerá en este mes de agosto, acontecerá, y que comenzará este sábado, el 2 de agosto en Cabimas, y que la gloria de Dios caerá, igual como Cristo le dijo a este paralítico, vete tus pecados, te son perdonados, este sábado también habrán grandes acontecimientos, donde los paralíticos se levantarán, donde los sordos oirán, donde los mudos hablarán, donde las personas que estén cautivos en el pecado, recibirán el milagro de parte de Dios, por eso querido amigo, no cabiles en tu corazón, sino que crea la palabra de Dios, y ve, ve a ver la gloria de Dios, ve a cada concentración, a ver la gloria de Dios, que acontecerá, que en tu vida, grandes milagros, grandes cosas, hará Dios contigo, grandes cosas, se oirán en diferentes partes del mundo, grandes cosas hará Dios con estos, quienes son estos, los paralíticos, los sordos, los mudos, todas estas tipos de personas, aquella persona que está a punto del divorcio, aquella persona que está a punto del desastre familiar, porque no encuentra que ser, pues Cristo tiene algo especial para tu vida, aprovecha esta oportunidad, que comenzará este sábado 2 de agosto, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde, Gloria a Dios, 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 Capítulo 2, versículo 9, que es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho, y anda, vemos a través de la palabra, pues que Jesús le hace también, una pregunta a ellos, cuando ellos le hacen las preguntas a Jesús, vemos a través de la Biblia, que Jesús le contesta, con todas, pero cuando Jesús, hace la pregunta a ellos, ellos se quedan mudos, se quedan perplejos, porque no hallaban, no hallaban que decir, que es más fácil decir, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque toma tu lecho y anda, es la sanidad, que el Señor hace, ahora, nosotros cuando predicamos, la palabra del Señor, le decimos pues, toma tu lecho y anda, sanamos los enfermos, en el nombre del Señor Jesucristo, porque la Biblia dice claramente, que estas señales, seguirán a los que creen, y en el nombre de Jesús, echaremos fuera demonio, oraremos por los enfermos, y los enfermos sanarán, o sea que nuestro Señor Jesucristo, tenía y tiene la potestad, para sanar, para perdonar pecado, estás tú perdonado, estás tú haciendo el pecado, estás tú arrepentido, estás tú arrepentida, pues entonces, si no te has arrepentido, tienes que reconocer a Jesucristo, aceptarlo, como tu único, como tu suficiente Salvador, para que entiendas, que Jesús, te da vida, para que entiendas, que Jesús, está en tu vida, hoy en día, en la televisora, para que entiendas, que Jesucristo, está en la radio, para que entiendas, que en cada continente, que en cada nación, que en cada ciudad, que en cada estado, se está predicando, el Evangelio de Jesucristo, y es por lo tanto, que tú tienes que buscar a Jesucristo, para que tus pecados, sean perdonados, para que tú seas sanado, para que tú, en realidad, entres en la presencia del Señor, donde no puede llegar el victorí, donde no puede llegar el médico secular, llega Jesucristo, donde no puede llegar la ciencia humana, llega Jesucristo, porque esta señal, te va a seguir a donde quiera que tú vayas, así que, si tú eres descarriado, o eres descarriada, no te preocupes, Jesucristo, te levanta, Jesucristo es tu amigo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino por él, que Dios te bendiga, y Dios te guarde. Aleluya, bien amados hermanos y amigos, estamos hoy estudiando un pasaje bíblico muy interesante, que habla sobre el milagro que el Señor hizo, es un paralítico y que no solamente el Señor sanaba sino que aún sigue sanando el Señor tiene poder para sanar y para perdonar también los pecados los versículos que me corresponden de Marcos capítulo 2 versículos 10 y 11 dice pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa ese es el gran poder que estamos viendo hoy demostrando Cristo su poderío como siempre lo ha hecho porque ya como ya lo he dicho Jesucristo no solamente sanaba sino que aún sigue sanando aquella gente de aquel entonces pues estaban cavilando en sus pensamientos estaban pensando mal de Jesucristo y Jesucristo demostró allí ante ellos el poder que él tiene bendito sea el Señor por eso Dios le dijo pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad tiene autoridad aquí en la tierra gloria a Dios a ti te digo paralítico levántate toma tu lecho y anda gloria a Dios vete a tu casa le dice el Señor aquel paralítico le dio la orden verdad le dio la orden para que se levantara para que no siguiera así en esa condición porque no es la voluntad de Dios de que tú andes así en esa condición como andas el Señor quiere no solamente sanarnos de una sanidad física sino quiere sanarte también libertarte de la esclavitud del pecado quiere hacerte un hombre nuevo una mujer nueva un hombre cambiado por el poder de Jesucristo eso es lo que el Señor está demostrando hoy a través de estos matutinos y es lo que el Señor va a seguir haciendo de aquí en adelante hasta que la iglesia sea levantada porque tenemos estas cinco concentraciones en el país donde el Señor va a demostrar su poderío donde el Señor va a hacer cosas grandes en estas concentraciones y que la gente se va a quedar maravillado de las cosas grandes que el Señor va a hacer en estas cinco concentraciones aquí Guanare estaremos cerrando estaremos clasurando esas cinco concentraciones porque aquí será el cierre de las concentraciones del doctor Puerta de manera que aquí nosotros vamos a ver también demostrado ese poder que Jesucristo tiene para sanar a los enfermos para libertar al perdido al cautivo porque para eso Jesucristo ha venido para sanarnos y para perdonar nuestros pecados que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde ¡Gloria a Dios! 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 Responde el versículo 12 del capítulo de Marcos Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa El paralítico Un hombre por muchos años postrado en un lecho quizás que arrastrado por el piso no tenía paz en su vida porque su cuerpo está totalmente destrozado estaba golpeado pero cuando Cristo hizo el gran milagro en este hombre le dio la palabra de orden que se levantara que tomara su lecho y se fuera a su casa este en ese momento había muchos hombres a la expectativa viendo un gran milagro el cual los asombró porque en Israel para ese tiempo habían hombres preparados en la palabra entre ellos estaba Nicodemo estaba Gamaliel había muchos eran como 70 hombres que organizaban el Sanedrín el Consejo Supremo de Israel pero nunca habían visto un milagro tal como esto y cuando ellos ven este milagro del paralítico caminando a la orden de Dios para ellos fue un gran asombro y dijeron nunca hemos visto tal cosa y en verdad pero ya en el Evangelio nosotros como cristianos estamos acostumbrados en saber que la palabra de Dios es un poder donde el muerto es levantado el paralítico se levanta el mudo habla el ciego ve los sordos oyen y los corazones son transformados ese es el poder del Evangelio y la gloria de Dios que Dios nos bendiga Gloria al Señor continuamos con este glorioso matutino después de ese gran milagro del Señor Jesucristo a este paralítico y esa confrontación con los escribas porque no habían visto un milagro como este el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo ahora entramos al llamamiento de Levi dice la escritura versículo 13 del capítulo 2 del libro de San Marcos después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba fíjense que después de todas estas cosas el Señor Jesucristo se fue al mar una de las cosas que siempre hacía nuestro Señor Jesucristo era retirarse a las zonas vamos a llamarlo así zonas estratégicas para enseñar a la gente y después de todas estas cosas la gente después de este milagro fueron detrás del Señor las personas sedientas después que vieron este milagro se fueron hacia donde estaba el Señor se había retirado a la zona del mar y allí la gente le seguía que bueno cuando nosotros vamos detrás del Señor buscando la presencia del Señor donde quiera que veamos la bendición de Dios allí vamos a estar nosotros buscando esa palabra de bendición para nuestras vidas y el Señor cuando las personas le llegaban dice la escritura que les enseñaba que bueno que nosotros busquemos esa enseñanza de la palabra de Dios versículo 14 dice y al pasar vio a Levi hijo de Alfeo sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y levantándose le siguió la autoridad del Señor una sola palabra le dijo a Levi le dijo sígueme no le dio oportunidad de otra cosa sino ni siquiera le preguntó quieres seguirme quieres irte conmigo solamente le dio la palabra con autoridad y con poder le dijo sígueme quizás usted que está allí sentado no al banco de los tributos públicos este hombre llamado Levi era un hombre importante un hombre que no tenía necesidad de nada pero tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo quien le dijo esta palabra sígueme usted que está allí sentado en su sofá en su sala en su cuarto viendo esta palabra del Señor el Señor está pasando en esta mañana y te está diciendo sígueme hoy es día de salvación hoy es día de tu oportunidad de reconciliarte con el Señor el Señor te dice sígueme y este hombre llamado Levi dijo que levantándose inmediatamente sin titubear sin perder tiempo aceptó al Señor y le siguió este es tu día de oportunidad para servirle a Dios hoy es el día de bendición el Señor te está llamando y te está diciendo sígueme sígueme porque es día de salvación que Dios te bendiga hemos llegado al final de nuestra programación solamente nos corresponde la conclusión de el día de hoy ya tenemos listo nuestro hermano director nacional licenciado Juan Rafael Luque la enseñanza final está en el evangelio según San Juan exactamente en el capítulo 9 versículos 2 y 3 son la explicación en este día de conclusión la lectura la llevará a cabo nuestro hermano Lester Noriega así que preparemos nuestra vida nuestro corazón para recibir abundante bendición mientras se lee la palabra amén dice así y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí ¿quién pecó? este o sus padres para que haya nacido ciego respondió Jesús no es que pecó este ni sus padres sino para que la obra de Dios se manifiesten en él Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracia hemos leído tu palabra usa a nuestro hermano Juan en la conclusión de este día en el nombre de Jesús amén y amén bendito sea el Señor la gloria es toda de mi Señor Jesucristo estamos listos para esta conclusión de la enseñanza de hoy Jesús sana a un ciego de nacimiento ¿tiene poder el Señor para sanar los ciegos? claro que lo ha hecho y lo seguirá haciendo lo seguirá haciendo porque Él es grande muy grande y poderoso el Señor sana y sana de verdad gloria al Señor en las concentraciones ahora en agosto van a ver van a ver como el Señor sana ciego paralítico mudo sana epiléptico sana gente que tienen sida bueno ahí hay milagro de todas clases por eso que los invitamos a todos la gente por allá del occidente del país el compromiso que tenemos en cabima sí Señor lleven los enfermos porque ahí el mismo Señor del cual estamos hablando aquí en los matutinos Él va a estar ahí en esos lugares sanando los enfermos no importa el tiempo que usted tenga de enfermo no ni el nombre tampoco no al Señor no le importa eso lo importante es que usted vaya y tenga fe para que reciba el milagro del Señor dice que al pasar Jesús al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento cualquiera pasa por frente de un ciego ah un ciego y quizás le da una monedita ahí toma eso es lo único que puede hacer ah pero el Señor pasó por ahí vio el hombre vio el hombre ahí este ciego ah pero fíjese lo que dice el verso 2 y le preguntaron sus discípulos los que andaban con él los que andaban con él cuando vieron el hombre ciego entonces se le acercaron y le preguntaron le preguntaron su discípulo que fue lo que le preguntaron Rabí ¿quién pecó? ¿cómo le dijeron? Rabí ¿quién pecó? ha interesado siempre de ver donde no donde no hay nada de lo que ellos piensan la gente siempre andan pensando cuando ven al pobre hombre ay pobre hombre está ciego ¿quién sabe qué pecado grande haría? ¿qué pecado tan grande haría ese hombre? que fíjese cómo está ciego porque cómo nos gusta a nosotros juzgar cómo nos gusta a los seres humanos está inventando vemos una pobre criatura enferma y ya pensamos que es que está tiene tanto pecado que bueno ahí está postrado y aquí dice la Biblia que le preguntaron Rabí ¿quién pecó? ¿este o su padre? ¿este o su padre? dice para que haya nacido ciego ¿cómo es posible que van a nacir? ¿cuántos niños nacen ciegos? cada día se ve más todavía con la vista dañada de una manera u otra hermano querido el Señor permite algunas enfermedades el Señor lo permite no es que él mande enfermedades el Señor no manda enfermedades él le da permiso a Satanás para que nos hiera con algún tipo de enfermedad físicamente lo que hizo con Job Dios le permitió a a Satanás que el Señor lo reprenda con toda la diabla paría que tocara a Job pero si le dijo tienes permiso para tocar su cuerpo pero no te metas con tu alma con su alma no te metas con su alma hermanos queridos Dios permite en alguna manera que alguien se enferme pero nosotros inmediatamente pensamos que es que está en pecado que quien sabe que cosa haría pero no sabiendo que el Señor tiene algo preparado por eso que vemos hermanos que hay veces que se enferman hermanos y casi están de muerte y algunos lo llegan a juzgar y después esa persona el Señor lo sana y anda feliz por ahí y como les queda la lengua a los que hablaron hermanos la lengua se les va a quemar en el infierno no es lógico no es aquí en el infierno por estar hablando pistoladas ¡ah! esa pobre criatura mejor que se muera eso da lástima no el Señor lo que quiere es glorificarse quizás cuantas personas no pensarían ¡ay pobre Juanlu que se murió ya! ya está listo lo estamos esperando aquí en Guanares para velarlo ¡ay Dios! pero está listo está listo una persona que dijo mejor que se muera y deje de sufrir hermanos queridos y aquí estoy feliz y contento para darle gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo entonces ¿por qué nosotros vamos a juzgar a los demás? y cuando tú te enfermes lo que tú siembras eso vas a cosechar hay que tener mucho cuidado ellos le dijeron ¿quién pecó? este caballero o su padre para que haya nacido ciego por algo Dios lo está castigando porque así habla la gente ¡ay Dios lo está castigando! está castigando a su padre mira cómo nació el niño ¡ay! nació todo torcidito ese es Dios que lo está castigando ¿qué sabes tú? ¿qué sabemos nosotros? si es que el Señor va a hacer un milagro en esa persona y la gente va a ver a Jesucristo a través de ese milagro ¿cuántas personas hemos visto hermanos? que se han muerto se han muerto y el Señor y el Señor los ha levantado y están dando testimonio del amor de Jesucristo ajá respondió Jesús ¿cómo fue que respondió Jesús? no es que pecó este este no ha pecado porque él nació ciego este no ha pecado ni sus padres sino para que las obras de Dios que sucedan se manifiesten en Él hermanos queridos parece cosa de loco pero Dios no es loco ni piensa hermanos queridos lo que nosotros pensamos es una cosa pero lo que Dios piensa es otra cosa pero si nosotros estamos en el Espíritu del Señor tenemos la misma visión del Señor nunca pensemos que una enfermedad es para muerte sino para que Dios se glorifique quizás usted tiene a su hijo su hija su pariente quien sea enfermito y le han dicho está listo ya está listo olvídese de él está muerto ya ese no se levanta de ahí no mentira del diablo usted lo que tiene que tener fe esa enfermedad es para que el Señor se glorifique manténgase ahí mantenga aunque lo estén llorando ay se murió se murió ya está listo no usted declara el milagro cuando le decían a mi esposa ay hermana carmita ay como es posible hermana carmita ay se está despidiendo el hermano Juan ay y mi esposa decía negativo ahora es que tiene vida mi esposo ahora es que va a vivir y lo verá mejor que como está y aquí estoy gloria a Dios ¿por qué? porque Dios se glorifica cuando los hombres nos matan entonces Dios nos resucita así que no no se vaya usted por lo que dice la gente váyase por lo que dice Dios en su palabra nada hay imposible para él quizás su matrimonio esté que todo el mundo no mejor separe se divorciense no se preocupe el Señor le va a hacer el milagro quizás los problemas que tiene en su matrimonio es para que el Señor se glorifique para que venga aquí a los matutinos y diga mi hogar estaba destruido pero estuve conectado con los matutinos y aquí estamos felices contentos que Dios me las bendiga y que Dios les guarde amén gloria a Dios 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 que Dios nos bendiga me corresponde el verso 4 me es necesario hacer la obra del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar vemos como Jesús vino hizo la voluntad del Padre que le envió durante su ministerio vemos como tantas personas fueron beneficiadas fueron sanadas fueron libertadas vemos como el Señor resucitó muerto limpió leproso le dio oído al sordo la lengua al mudo hizo grandes maravillas y vemos como dice el verso que me era necesario hacer la obra del que me envió eso fue el trabajo pues que Dios le envió a hacer a él en este en ese entonces vemos como el Señor dice aquí en su palabra que entre tanto dura el día sabe que uno de día pues el que trabaja y el Señor aquí aluda al ministerio mensiánico de Jesús y la noche a la crucifixión por el tiempo que el Señor tuvo en su ministerio vemos cuantas personas fueron grandemente beneficiadas y vemos que sigue el ministerio del Señor ahora pues ya el Señor se fue a los cielos está sentado a la diestra de Dios cumplió con ese gran propósito y lo más fuerte que fue su crucifixión cuando él tuvo que pasar por ese momento tan duro pero él cumplió la obra que el Padre le dio para que realizara en la tierra él cumplió ahora nosotros como siervos de Dios Dios nos ha dado una gran misión y es de llevar la palabra y también nos ha dado poder para sanar los enfermos limpiar leprosos resucitar muertos hacer grandes cosas en el nombre de Jesús de Nazaret bendito sea el nombre del Señor ahora yo le hago una invitación a todo el pueblo de Guanare de Venezuela y todos que nos oyen desde aquí desde los matutinos al 30 de agosto hay una gran visitación donde Dios para Venezuela bendito sea el nombre del Señor hace poco tiempo el Señor me mostró un sueño donde me dijo el Señor dile a mi pueblo que el tiempo de los milagros no ha terminado y veía hermanos como por los periódicos salían los milagros del Señor bendito sea el nombre de Cristo porque el Señor sigue sanando libertando y yo te invito amigo que tú tienes un enfermo en tu casa y has pensado que hasta ahí ha llegado que ya no hay oportunidad te quiero decir si tú pones un granito de fe pones confianza en el Señor no importa cual sea tu enfermedad sea sida sea cáncer sea tuberculosis sea lo que sea el Señor está dispuesto si tú pones tu fe en el Señor y vas a esa gran concentración que vamos a tener aquí en Guanare yo te garantizo que tú vas a ser sano lleva tus ojos enfermos no importa la enfermedad el Señor está dispuesto a hacer un milagro en tu vida ten fe Cristo te sana Gloria a Dios el versículo 6 dice dicho esto escumpió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego aquí vemos algo tan tan tremendo verdad pero analizando acá esto en cuanto a este milagro a este ciego que fue sanado Dios actúa como Él bien quiere Él actúa de una manera tan sorprendente como Él lo quiere hacer pero hay algo tan importante en todo esto que para recibir el milagro para recibir la sanidad este hombre no hizo ninguna objeción a que en sus ojos fuese untado barro y de paso dice aquí que escupió en tierra hizo lodo y lo untó en su ojo Gloria a Dios Él no hizo ninguna objeción porque en Él lo que quería era la sanidad de su vida y vemos que analizando este texto recordaba aquí la historia de Naamán dice la Biblia que este hombre también quería un milagro en su vida quería ser sanado y dice la palabra de Dios que Naamán a través del profeta le mandó a lavarse siete veces en un río el cual era el Jordán y este hombre hizo objeción y dijo habiendo tantos ríos más limpios más importante me manda a lavar a bañarme en este río que para ellos pues no era un río muy agradable tuvo objeción en cuanto a eso y dice que se fue enojado se fue bravo pero algo hermano que podemos notar amigo es que este hombre Gloria a Dios quería la sanidad que no quiere dar a entender todo esto que cuando usted se acerca a Dios la Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay Gloria a Dios que Él existe que Él es real y que si usted viene confiado en ese milagro como lo hizo este hombre no ponga ninguna objeción de repente Dios le ordena a través de su siervo hacer esto o aquello si usted quiere ser sano sea obediente y que esa obediencia va a sanarle va a restaurarle va a libertarle Gloria a Dios ¿por qué? porque Dios lo que quiere es la obediencia de las personas he escuchado mucho testimonio de personas que a veces Dios a través de sus siervos les envía ve y te vas a dar lugar ve y toca la plataforma ve haz esto o aquello Dios hace como bien quiere pero si usted está dispuesto a recibir la sanidad el milagro la obediencia vale mucho Dios te bendiga Amén dice el versículo 7 y le dijo ve a lavarte en el estanque de Siloé que traducido es enviado entonces fue y se lavó y regresó viendo que Dios les bendiga en esta mañana y Dios bendiga su palabra que está siendo explicada en este momento y aquí vemos un punto importante lo que es la obediencia la obediencia este hombre no le no le puso objeción como decía nuestra hermana Beatriz hace un momento al Señor ¿por qué me vas a untar saliva? ¿qué es eso? ¿por qué vas a escupir a hacer barro y me lo vas a untar en los ojos? tú no estás viendo que eso me da asco o este que sé yo que otra clase de cosas pudo decir este hombre pero lo importante que este hombre tenía y quería era ser sanado quería ser sanado usted quiere ser sanado muévase muévase que le queda lejos la campaña vaya hasta ese lugar porque es el momento que Dios le está dando para que usted reciba la sanidad que tiene que tocarle un viejito el más ancianito de la iglesia déjese imponer las manos porque es Dios el que está enviando ese hermano para que usted reciba sanidad que tiene que trasladarse en burro en caballo a pie esté gateando hágalo porque allí está la presencia de Dios y Dios está permitiendo que sus siervos lleguen hasta ese lugar para que usted reciba la sanidad no ponga obstáculos para recibir la sanidad de Dios vemos aquí que este joven este joven estaba ciego de nacimiento no le importó lo que el Señor Jesucristo hizo es lo que quería era recibir la sanidad vemos que hay campañas se presentan en campaña y vemos que hay personas que reciben milagros de Dios pero entonces viene el pastor el predicador y les dice deseas aceptar al Señor Jesucristo como tu único y suficiente salvador en recompensa de ese gran milagro de ese gran milagro que has recibido el día de hoy de una vez no por ahora no pero tienes que ser obediente tienes que ser agradecido porque si Dios está permitiendo tu sanidad recompensa tienes de parte de Dios que ahora tú le rindas tu corazón al Señor que le sirvas a Dios este joven siguió a Jesús este joven permitió y fue obediente y se movió hasta allá hasta el estanque el Señor Jesucristo le dio ve a lavarte en el estanque de Siloé no sabemos como era ese estanque no sabemos que agua había allí pero el Señor le ordenó ve allá a lavarte y él obedientemente no permitió que quizás no que no veo que todavía no he visto como voy a caminar si no veo él venció los obstáculos tenemos que vencer los obstáculos para recibir el galardón divino él llegó hasta el estanque se lavó y regresó viendo la importancia de ser obediente al Señor Jesucristo donde te manden ve porque de allá vas a recibir tu milagro y vas a regresar viendo las maravillas que Dios tiene para ti en este día que Dios te bendiga y que Dios te guarde gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios faltan cinco días y cinto de la balilla en la viva cinco días cinco días bueno vamos a hacer la oración antes quiero informarles que mañana estará de mañana en adelante estará acá al frente de los matutinos aquí con el timonel de los matutinos nuestro hermano el siervo el señor Ali Ure que es pastor allá en Punto Fijo director de radio director de televisión así que para nosotros va a ser un privilegio y es un privilegio tenerlo aquí en los matutinos yo hoy es el último día gracias a Dios por haberme soportado durante todos estos días el hermano Henry siempre hermano Henry hace mucha falta ustedes lo dicen ustedes lo saben el hermano Henry hace mucha falta aquí entonces él se queda que te cito aquí yo soy obediente yo me quiero la esposita le gusta mucho verlo aquí por eso él se deleita aquí bueno bendito sea el señor así que recuerden que mañana estará nuestro hermano Ali Ure todos los pastores que tienen compromiso deben venirse a apoyar a seguir apoyando porque gracias a Dios lo han hecho pero sigan apoyando a los siervos del señor que quedan al frente de acá de los matutinos vamos a la oración del penitente póngase la mano en el corazón quizás tú usted nunca nunca le ha dado su corazón a Jesucristo nunca ha conocido al señor pero hoy vamos a arreglar ese problema para que usted también conozca al Cristo que sana y que salva diga conmigo Dios mío Dios mío gracias porque me ha dado el privilegio de oír tu palabra en esta mañana gracias señor Dios por haberme perdonado y en este momento te pido el perdón de todos mis pecados perdón señor por mis maldades gracias por enviar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados gracias Dios mío porque me has amado tanto cuando yo era un perdido no tenía esperanza tú enviaste a Jesucristo para salvarme a mí gracias Dios por Jesús que es nuestro perdonador ahora señor perdóname señor perdóname Dios límpiame con tu sangre preciosa inscribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida señor Jesús gracias 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 porque me amaste gracias porque me amaste mucho mucho y en este día te estoy correspondiendo estoy correspondiendo dándote mi corazón darte mi corazón mi vida a ti solamente a ti solamente gracias señor y ahora en adelante seré tu siervo seré un servidor más gracias señor Jesús Cristo porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia amén y amén y amén y amén gracias gracias